Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el mundo. ¡Gracias! El texto bíblico se encuentra en Proverbios 13, 5 y 6 que nos dice Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. En marzo de 2014 me encontraba en una encrucijada académica. Anteriormente había solicitado ser admitido para el Máster en Administración de Empresas de la Universidad de las Indias Occidentales de Mona, Jamaica. Pero no me enviaron los documentos requeridos, por lo que retrasé la decisión. La primera vez que me di cuenta de que Dios estaba tratando de llamar mi atención fue cuando el plazo de presentación de documentos se amplió y yo lo dejé pasar. Un mes más tarde, recibí una llamada en la que me instaban a presentar los documentos. Oré y los presenté. No sabía cómo iba a pagar la matrícula, pero decidí confiar en Dios. Descubrí que había sido aceptado en el programa. Sin embargo, el comienzo de las clases estaba planeado justo a la semana que tenía un viaje planificado y para empeorar las cosas, todavía no podía pagar las cuotas. Decidí no aceptar la oferta y viajar como tenía previsto. Durante el viaje, recibí varios correos preguntando por mi decisión. Respondí que no iba a ser posible aceptar la oferta solo para descubrir una semana después que el mensaje no se había enviado. Cuando regresé, mi mente aún no estaba en paz, así que oré. Padre, si es tu voluntad que yo curse este máster, por favor, elimina todo lo que está bloqueando actualmente. Horas después, recibí una llamada. Cuando terminó la conversación, no pude evitar sonreír y decir Gracias, Señor. La persona que estaba al teléfono era el coordinador del curso, ofreciéndome una beca parcial y un plan de pago para lo que quedaba por cubrir. Mis tasas pasaron de tener que pagar la totalidad hasta un módico 25%. Ya lo había dicho Elena de White. Al enseñarnos a pedir cada día lo que necesitamos, tanto las bendiciones temporales como las espirituales, Dios desea alcanzar un propósito para beneficio nuestro. Quiere que sintamos cuánto dependemos de su cuidado constante porque procura atraernos a una comunión íntima con Él. Confía en Dios y pídele que dirija tu vida. Puede que no sepas a dónde ir, pero Él conoce el plan que tiene para nosotros. Así es, querido amigo, Dios ha trazado un plan para ti y para mí. Solamente pongamos nuestra vida en sus manos y hagamos que ese plan se pueda realizar, permitiéndole así trabajar en nosotros. Que Dios te bendiga, querido amigo, y nos vemos mañana. Y tú, un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!